¿Qué tal mi gente? Bueno, el regreso de Kate Middleton cada vez está más cerca y es que el otro día tuvimos un comunicado de ella misma diciendo que no podía estar en Tropping the Color en el ensayo. Tampoco lo estará dentro de tres días en Tropping the Color, el evento ya oficial, pero ya el hecho de haber mandado ese mensaje diciendo que espera volver pronto, como ya os comenté, ya era una especie de, bueno, estábamos pidiendo a gritos un comunicado, lo hace mediante una carta y ahora un experto real dice que va a volver al 100%. Ya el hecho de que estén hablando, a lo mejor se les está sugiriendo de puertas hacia adentro, ya sabéis que hay conexión vía gabinete de prensa de la Casa Real y bajo cuerda a los medios más importantes del país. Y normalmente se le dice, oye, tirar por aquí, tirar por allí, ir diciendo esto y lo otro. Y yo creo que el hecho de que últimamente, en las últimas 24 horas, se vuelva a hablar de esto, es que está más cerca aún el regreso de Kate Middleton. En teoría, según Concha Calles, hasta agosto sigue con el tratamiento. Entonces, no sabemos si pronto se refiere a medio plazo o a corto plazo. De que a lo mejor no está en Tropping the Color, pero en agosto sí va a reaparecer o se está refiriendo a octubre, noviembre o diciembre, en fin. Las fechas son cambiantes, también dependiendo de cómo ella se vaya sintiendo. Pero bueno, ya en un principio que se esté diciendo esto es importante. Así que si os parece, mi gente, comenzamos. Y es que, como os decía, el hecho de que ya haya medios y expertos reales que estén diciendo y hablando de esto es porque se les está dando el permiso de que especulen con la posibilidad de su regreso lo antes posible. Bueno, Kate Middleton ha dado un giro y volverá al trabajo al 100%. Todos hemos sentido intensamente su ausencia. Fijaros que es la que mayor de popularidad goza de todos los miembros reales, de todos los royales. Es la más querida y por ende, sobre todo cuando se da de baja por algo tan trágico que en muchas familias, que más que menos ha sucedido algo, por desgracia, o alguien cercano, ya sea que lo ha perdido o simplemente lo ha pasado mal y sigue bien, ¿no? Bueno, pues sí que es verdad que todos empatizamos con lo que le sucedió y le está sucediendo a la princesa de Gale. Bueno, dio a entender que no regresará para Tropin de Color la princesa de Gale, ya que dijo que no iba al ensayo general, que es el día 8. Ya fue el día 8 de junio de este mes y ahora el día 15 sería ya lo que es el evento real. Claro, aquí se sobreentiende que si no está para el ensayo no está tampoco para el resto, ¿no? Pero bueno, según Katie Nichol, corresponsal real de Vanity Fair, compartió cómo Kate se convertirá en princesa de Gale cuando Echelitsa y su equipo médico la apruebe. Bueno, hablando en el Royal Exclusive Show de The Sun, Katie, que la experta real dijo fuente muy cercana a la princesa de Gale, me dijeron que inicialmente había tenido problemas con el tratamiento. Es decir, esto coincidiría un poco con lo que decía Concha Calleja de que no estaba bien, de que no iba muy bien y de que luego, pues bueno, parece que todo va dentro de lo normal. Es verdad que el hecho de que no haya habido información, aunque sea un escueto comunicado, da la sensación de que algo no iba bien. O sea, tampoco hay que ser muy listo para esto, ¿no? Fijaros como el Rey Carlos, que es verdad que se lo está tomando de otra manera, siempre ha informado paulatinamente de cómo sigue y ha estado apareciendo. Entiendo que cada uno lo hace a su manera, que cada uno tiene lo que tiene. Tampoco sabemos cómo está Kate, si realmente está muy, muy, muy mal, si a lo mejor ella no se quiere ver, yo qué sé, sin pelo, por ejemplo. Yo lo entiendo perfectamente, ¿eh? Y tiene derecho a estar de baja. A ver, me explico, o sea, tiene derecho a estar de baja. Es quimioterapia preventiva, no es algo agradable, nadie quiere tener que pasar por esto, ya sabe, después de una cirugía mayor, un periodo de recuperación bastante largo y luego tener que pasar por el tratamiento. Creo que fue una lucha al principio y me sentí muy, muy aliviado de escuchar de más de una fuente que ella recientemente había dado un giro. Bueno, la autora sobre volver al trabajo, fijaros. La autora real desacreditó una historia que había leído que afirmaba que la princesa Kate no volverá a trabajar en la misma capacidad. Bueno, se había hablado como que le iban a quedar secuelas, ¿no? Entonces está queriendo desmentir que no vaya a quedar secuelas, ¿no? Le dijo al editor real del The Sun, Matt Wilkinson, realmente creo que este no es el caso. Todo lo que escucho es que ella volverá a trabajar. Ella regresará al 100% para retomar su papel de princesa de Gales y hacer el gran trabajo que estaba haciendo antes. Es decir, no sé qué filtración habrá habido para que se diga como que le va a dejar secuelas, como que... A ver, yo entiendo que los primeros meses posterior... A ver, todos sabemos que cuando uno pasa un cáncer, hasta que no pasa un tiempo, y digamos que el cuerpo va eliminando toda esa toxina porque al final te meten de forma intravenosa, te estás metiendo un veneno para matar algo grave que tienes, ¿no? Y entiendo que hasta que no pase un tiempo va a tener incluso efectos secundarios, pero eso es durante un tiempo, no de por vida. Entonces, tanto como que te va a quedar secuelas, bueno, se dice de todo, ¿no? En fin, será cuando llegue su momento y ella estará lista, y lo que es crucial cuando reciba la aprobación de su equipo médico. La semana pasada, el príncipe William y el rey Carlos se unieron a líderes mundiales y veteranos en una serie de eventos para conmemorar el 80 aniversario del desembarco del Día D. Kate se extraña, el príncipe William reveló que Kate se sentía mejor y agregó, le hubiera encantado estar aquí hoy. Kate compartió cómo se extrañaba a la princesa de Galen en el evento conmemorativo y cómo el príncipe William actualmente tiene mucho sobre sus hombros. Y añadió, creo que todos hemos sentido muy, muy intensamente su ausencia en los últimos días. Incluso William dijo que le hubiera encantado mucho estar allí y que lo habría hecho, así que sientes eso por él allí. Bueno, pasamos a alguna de las fotos que han dado mucho que hablar en los últimos meses. Creo que todo esto es solo un recordatorio de cuánto peso y carga está recayendo sobre William. Yo de verdad me quito el sombrero con William y se me ponen los vellos de punta porque realmente estuvo ocultando que Kate Middleton estaba mal mientras que él iba a eventos haciendo una doble vida. Ahora ya no, ahora ya si se ausenta, bueno, se entiende y ya se sabe. Pero es que en aquel momento era guau, se la tenía que tragar doblada, estuviera bien, mal, vomitando, no vomitando. Imaginadlo, ¿no? A cualquiera se le corta al cuerpo cuando te llama tu mujer. Que es normal que esté vomitando, que esté mal, pero tú quieres estar con ella. Y claro, si había un evento ese día y ese día no quería llamar la atención, iba. Es verdad que la conmemoración del hermano de la reina Sofía no fue, pero bueno, era en ámbito privado, dijo que no podía ir por algo privado. Ahí ya nos llamó la atención, pero fue lo único que suspendió y realmente no era un evento oficial, con lo cual, bueno, más o menos se respetó. Ya luego lo entendimos todo, pero la verdad que sobre William está recayendo todo. Y sobre todo al principio que su padre tampoco hacía eventos, con lo cual todo recaía en él mayoritariamente y en Camila, ¿no? Bueno, está desempeñando el papel del príncipe de Gale de manera brillante y perfecta, pero creo que es una carga enorme para él en ese momento. Bueno, fijaros que incluso se estuvo debatiendo si el príncipe Harry volviera o no, al menos de forma, bueno, no permanente, pero sí de forma eventual, durante seis meses, hacerle una especie de contrato para que ayudase en algunos eventos reales. Fijaros lo desesperados que tenían que estar, pobrecito. Bueno, le está pasando mucho y creo que todo esto es un recordatorio que los reales, los royals, son humanos como el resto de nosotros. Sí, sí, no, totalmente, al final ellos sienten y padecen igual que nosotros, son personas y ya está, ¿no? La conmovedora carta de Kate, compartimos cómo la princesa Kate envió recientemente una conmovedora carta a los guardias islandeses para disculparse por perderse la revisión del coronel en medio de su recuperación del cáncer. El regimiento del cual la realeza es coronel en jefe, compartió un vídeo en X que muestra la nota leída de las tropas mientras se preparaban para el precursor de Trooping the Colour. Dijo que su papel como coronel sigue siendo un gran honor y agregó, lamento mucho no poder recibir el saludo en la revisión del coronel de este año. El coronel en jefe normalmente recibiría el saludo en la revisión que tuvo lugar esta mañana. Bueno, es un indicio importante de que se perderá por completo la ceremonia principal del 15 de junio, aunque existe la posibilidad de que pueda haberla desde el balcón del Palacio de Buckingham y no desempeñar un papel activo. En enero se confirmó que cancelaría todos los compromisos reales para someterse a una cirugía abdominal y bueno, ya el resto lo sabéis, ¿no? Ya en marzo se vio aquel vídeo que fue tan polémico, las fotos de Instagram que también fueron bastante polémicas, en fin. Bueno, pues veremos, mi gente, qué es lo que pasa, a ver si al final, pues bueno, Kate puede volver al 100% o no, yo creo que sí, yo espero que sí, ¿no? Pero bueno, se está hablando de una serie de cosas que son absurdas, una cosa es que pases por un tratamiento en el cual, pues bueno, vayas a perder, yo qué sé, una mano, un brazo, un no sé qué, y que bueno, que ya no seas igual que antes y que, digamos, que estés un poco más incapacitado para según qué cosa, pero yo creo que, bueno, el tema de la quimioterapia, pues bueno, un tiempo tienes unos efectos secundarios, es verdad que te deja el cuerpo hecho una mierda, o sea, literal, pero ya luego, con el paso del tiempo, vas recuperando porque vas eliminando esa toxina que se te ha metido de forma intravenosa, ¿no? En fin, yo creo que sí, que dentro de poco la veremos, por pronto, no me estoy refiriendo a dentro de dos o tres semanas, me imagino que dos o tres meses, al próximo trimestre, me imagino que la veremos después del verano, y bueno, lo iremos contando aquí, si apareciera antes, pues por supuesto que lo seguimos comentando. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.